Cops, Central Organ... Tomando organizado de policías superiores Preparados para combatir el crimen en el mundo del mañana Su deber es proteger a Ciudad Imperio contra el jefe y su banda de... Delincuentes ¡Gracias! Es hora de combatir el crimen El caso de la gran sorpresa de la diosa Policías, archivo 98004, el caso más caótico de nuestra carrera Este nuevo desastre para la Ciudad Imperio comenzó cuando el criado del jefe, Cocolimpio Le hizo una visita sorpresiva al escondite secreto de Rabioso Así es como comenzó todo ¡Gracias! 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 ¡Déjenme en paz! ¡Esperen, muchachos! ¡Es Coco! ¡Está bien! ¡Él lavaba la ropa de mi tío! ¡Hola, Coco! ¿Quieres un pedazo de pollo? ¡Olvídate del pollo! ¡Acuérdate del pastel! ¡Mañana es el cumpleaños del jefe! ¡Oh, cielos, Coco! ¡Lo olvidé por completo! ¡Me imaginé que así sería! ¡Por eso he preparado una fiesta sorpresa para él! Aquí está la lista de compra. Dice exactamente lo que tienes que comprar. ¡Globos, crema de cebolla y pastel! ¡Estoy listo para bajar, rabioso! ¡Osito, bájalo! ¡Sí! Aquí tienes diez mil dólares que saqué de la caja chica. Espero que sea suficiente. ¡Más que suficiente! ¿Y por qué gastar dinero? ¡Somos ladrones! ¡Vamos a robar algunos obsequios para la fiesta! ¡Y quiero la del monstruo con ojos de insecto! ¡Y la morsa! ¡Y la cabeza de pescado y el esqueleto! ¡Son cuatrocientos dólares! ¡Gracias por contar en Villa Fiesta, la casa del globo más grande del mundo! ¡Pónganse estas máscaras! ¡No sabrá quiénes están robando el local! ¡Un genio del crimen! ¡Eso es lo que soy! ¡Muy bien! ¡Esto es un asalto! ¡Está bromeando! ¿Verdad? Gracias, oficial. Quizás identifique a los sospechosos con nuestro archivo. No puedo creer que robaron mi tienda disfrazados con máscaras que les acababa de vender. Solo existe un ladrón tan insensato capaz de dar un golpe así. ¡Radioso! ¡Ese es! ¡Es quien robó el globo más grande del mundo! ¡Y quiero que me lo devuelva! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡La crema de cebollas es más fresca cuando se toma directamente de la fábrica! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Solo era la lista de compras! ¡Sí! Silbatos, lobos, cremas de cebolla Me parece que Rabioso va a dar una fiesta Sería una buena oportunidad para atrapar a todos los ladrones juntos Si esta lista es exacta La próxima cosa que Rabioso robará es un pastel de cumpleaños Nos avisa a todas las estaciones, buscaremos en todas las pastelerías Al jefe le gustan los pasteles de varios pisos ¡No lo dejes caer! Rabioso ha efectuado algunos robos bastante excéntricos Pero este los verá a todos ¡Allí va uno de nuestros sospechosos! ¡Tú, el del pastel, detente! No podrá mantenerse así por mucho tiempo ¡Oye, vamos por aquí! Llamando a todas las unidades Sospechosos huyeron en el sector C-1-4 por edificios de desagüe Cubran todas las salidas en un radio de 30 kilómetros Esa es un área demasiado amplia para cubrir a Estudor Sí, pero si logramos apresarlos podremos acabar con una fiesta de ladrones ¡Linda antibalas! Los sospechosos se dirigen hacia el sur Voy a perseguirlos ¡Fantástico! ¡Compraste el pastel! ¡Sí! Lo importante del día es la gran inauguración del puente cornucopia de Ciudad Imperio La ceremonia para cortar la cinta comenzará a las 3 de la tarde El alcalde Davis será el encargado de pronunciar el discurso ¡Él no tiene un puente! ¡No, no puedes robar un puente! ¡Es imposible! ¡Estás hablando con la persona que acaba de robar el globo más grande del mundo! Hola, amigos ¡Miren! ¡Osito atrapó a un espía! Sí, eso es correcto, soy un espía ¡El jefe me mandó! ¡Oh, no! ¡Si el jefe descubre lo de la fiesta no se sorprenderá! ¡No te preocupes, Coco! ¡El jefe se sorprenderá! ¡Tan solo espera y verás! ¡Ven! ¡Tú nos vas a ayudar a robar el puente! No lleguen tarde a la fiesta o perderán el pastel Hoy, por un enorme placer, me dirijo a ustedes En la ceremonia de inauguración de la última maravilla arquitectónica de la ciudad de Imperio ¿Por qué el traje de banana, rabioso? ¡Tú quédate aquí! ¡No quiero que estropees la sorpresa para el jefe! Pero quizá pueda ayudarte a robar el puente ¿Por qué no me dejas participar en el plan? ¿Qué? ¿Y estropear su sorpresa? Y así, sin más preámbulos Oficialmente inauguro el puente Cornucopia Y se lo entrego a los ciudadanos de la ciudad de Imperio ¡Ya es hora! Pensé que esa bola de aire nunca se callaría ¡Ya es hora! ¡Gracias! ¡El crimen no se espera! ¿Qué? ¿Quieres ver cómo se infla? Estoy impresionado. Linda no se ha comunicado desde que divisó a los sospechosos. ¡Es un completo desastre! Alcalde Davis, ¿qué ocurrió? ¡Qué lindo! Así que vas a inflar el globo más grande del mundo. ¡Qué error! ¿Qué quieres decir con qué error? ¡Este globo va a llevar este puente al jefe a tiempo para la fiesta! ¡Oye, mira! ¡Juegos artificiales! ¡El mayor sí que sabe cómo hacer una fiesta! El jefe estará aquí en un minuto. ¿Todo el mundo tiene sus silbatos? ¡Alguien viene! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Es una emboscada! ¡Este globo! ¡Feliz cumpleaños, jefe! Gracias. Váyanos. Una fiesta sorpresa, ¿eh? ¿Sí? No debiste. Bueno, está bien. ¿Qué me regalarán? Creo que mejor le pregunta a Rabioso. Bueno, está bien. Por cierto, ¿dónde está mi estúpido sobrino? Está afuera robando el puente Cornucopia. ¿El qué? El puente Cornucopia, su regalo de cumpleaños. ¡Torpe más que torpe! Me pareció la voz de mi tío el jefe. No, debo estar escuchando cosas. En pocos segundos, este puente estará volando por los cielos. No a este paso que vas. Por cierto, ¿quién te enseñó a preparar explosivos? Bueno, si eres tan inteligente, hazlo tú misma. Alguien que me quite esta piel de banana. Mejor será que no intentes nada gracioso. Mis pantalones. Te estoy observando. ¡Policías! ¡Vamos, cerebro de banana! ¡Apresúrate! Fuegos artificiales. Esto podría servir para acabar con la fiesta de Rabioso. ¿Lograste ver qué está sucediendo allá abajo? Rabioso está disfrazado de Apio. Y hay suficiente dinamita en ese puente para volar la mitad de Ciudad Imperio. Tengamos cuidado. ¡Es linda! ¡Quiere que le demos tiempo! ¿Qué está tratando de hacer ese loco? Parece que ese loco está tratando de volar las bases del puente para llevárselo por los aires. ¿Qué? ¿Eso es posible? Por supuesto que no. Pero podría herir a mucha gente intentándolo. Bueno, atrapémoslo. ¡Masa! Debemos esperar a Linda. Ella tiene la situación bajo control. ¡Muévete! ¡Vamos a llegar tarde a la fiesta sorpresa del jefe! Muy bien, brillante joven. ¡Es todo tuyo! ¡Este va a ser un momento histérico! ¿No querrás decir histórico? ¡Sí! ¡Eso también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Se ve muy divertido! Lamento estropear tu entretenimiento rabioso, pero soy policía y estás bajo arresto. ¡Oh! ¡Justamente cuando te iba a invitar a la fiesta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Rabioso! ¡Desapareció! ¡Es hora de despejar el puente! No, Maza. ¿Ah? Como policías estamos obligados a devolver las cosas robadas a sus verdaderos dueños. Los bandidos que trataron de robar el puente de Cornucopia fueron sentenciados a prisión. Después de una búsqueda exhaustiva, Rabioso fue declarado oficialmente como perdido. Espero no haber llegado tarde para el pastel. ¡No, Rabioso! ¡Hemos reservado un pedazo para ti! ¡Toma! Policías, archivo 98004, el caso de la gran sorpresa de Rabioso. Caso cerrado. ¡Adiós! 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 Barricade. Barricade. And they call me Bulletproof. These are Empire City's most wanted crooks. Berserko. Rock Crusher. Misdemeanor. Turbo Two-Tone. Dr. Bad Vibes. Nightshade. Use caution in apprehending. Pe resterHz. Cookie Charm. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.